Hola a todos. Qué bien que estás en la reunión, Cintia. Bueno, me encomendaron hoy día dirigir la primera parte de nuestro taller. Hoy día estamos comenzando el segundo taller de la RedFeed. ¿Qué necesitamos como formadores y formadoras para formar el profesorado de matemática? En esta oportunidad vamos a estar trabajando en distintos grupos. Nos acompaña por supuesto Elena como una de las integrantes directivas, cabecillas de esta iniciativa. Nos acompañan también otros colegas del comité ejecutivo de la comunidad RedFeed. Y dentro de ellos tenemos a Andrea, tenemos a Alicia que está al pendiente del Zoom. Y a otros colegas más que están detrás de Balinas dentro de la organización de este taller. Bien, solamente para contextualizar y en honor a aquellos colegas que se han reunido y se han unido a este taller y que no nos conocen, ¿Qué es RedFeed? Bueno, RedFeed es una plataforma tecnológica que surge gracias a dos proyectos, a un Fondesit y a un Fondesit regular. Tiene el patrocinio del CPIP, del Consorcio de Universidades del Estado de Chile y de la OEI. Dentro de esta plataforma tenemos tres grandes apartados que podemos distinguir. Uno es el aprendizaje profesional, que es un espacio en donde todos aquellos colegas que quieran acceder a la red, pueden acceder a un curso de autoformación instruccional, autoinstruccional, de indagación acerca de la práctica docente. Tenemos otro espacio muy marcado que sería el espacio destinado a las comunidades que ahora se están comenzando a formar, que se han ido conformando, sobre todo después de nuestro segundo encuentro en Osorno. Y es un espacio en donde tienen la oportunidad de generar redes de trabajo, compartir información y reflexionar sobre temas específicos. Y el tercer apartado, que sería el apartado de recursos, en donde pueden acceder a una biblioteca digital de recursos de aprendizaje especialmente diseñados para la formación de docentes de matemática. Estar en RedFit es, primero, acceder a los cursos, este curso de autoaprendizaje, participar de talleres y de webinar, así como este segundo taller de desarrollo profesional, y ser parte de comunidades que han ido integrándose, integrándose, ¿cierto?, y han empezado a funcionar en base a distintos temas. ¿Quiénes participamos actualmente? A marzo de este año participamos en esta red, 71 formadores en matemática de 24 universidades a lo largo de todo Chile. Dentro de ellos están 31 programas de formación de profesores, de los cuales 17 son carreras de pedagogía en educación básica, 12 carreras de pedagogía en matemática, y dos carreras de pedagogía en educación parvularia. Académicos que pertenecen a distintas universidades, 24 universidades que se encuentran en la lámina que acompaña esta conversación. Dentro de los 71 participantes, datos importantes, 23% son formadores nobeles, 41% formadores en una etapa intermedia entre 6 y 12 años, 31% formadores experimentados que tienen más de 13 años formando futuros profesores y profesoras de matemática, algunos están en programas de formación continua, enseñan, como les mencionaba anteriormente, en programas de pedagogía destinadas a distintos niveles educativos, 53% han adjudicado fondos internos para financiar proyectos de investigación, y 46% señalan que en su carrera hay interés por fortalecer el trabajo colaborativo entre formadores. Bien, esta es una primera fotografía de quienes formamos parte de la RedFeed en estos momentos. Si todavía no han hecho el curso, les invitamos a comenzar, a escribir un correíto, inscribirse y realizarlo. Y ahora vamos a desarrollar el taller que nos corresponde en el mes de mayo. ¿Qué necesitamos como formadores y formadoras para formar al profesorado de matemáticas? Bueno, el taller va a responder a esta pregunta, poco, y lo vamos a realizar entre todos. Dentro de lo que conversamos en nuestro segundo encuentro de formadores, es que todos tenemos mucho que aportar a la red. Todos tenemos distintas experiencias y podemos aportar a reflexionar, a tomar decisiones y a mejorar la formación de futuros profesores y profesoras de matemáticas. Por lo tanto, el taller lo vamos a hacer conversado, junto a un café virtual, como el que está en la imagen. Esperamos que en el tercer encuentro podamos compartir este mismo café, pero presencial, en el sur de Chile. ¿Y cómo nos vamos a organizar? Vamos a conversar durante 20 minutos. Nos vamos a agrupar en salas pequeñas. Alicia nos va a ayudar en esa agrupación. Y luego vamos a realizar una plenaria final. En la plenaria, cada grupo va a compartir cinco conceptos más frecuentes o ideas principales que se discutieron al interior de cada grupo pequeño. Y vamos a responder a una pregunta, foco. ¿Cuáles son nuestros principales desafíos como formador y formadora? En cuatro planos. A nivel institucional, en lo académico, en la gestión de los cursos que dictamos, y a nivel de investigación. Para ello, vamos a tener un apoyo. Vamos a trabajar con Jamboard. Alicia nos va a compartir el Jamboard, el link, para responder en cada una de estas salidas. La pregunta, ¿cuáles son nuestros principales desafíos como formadores y formadoras? Déjenme un minuto y les comparto, porque mi computador se reinició. No hay problema. Por mientras, Andrea nos tiene un mensaje. Sí, que los invitamos a responder la asistencia, cierto, para que tengamos el registro y poder también después enviarle todo el PPT, la información. Ahí está el link para el formulario de asistencia. Muchas gracias, Andrea. Oye, y también, Tere, por mientras, darle la bienvenida a los que se integran por primera vez a la red. Bueno, y también un abrazo gigante a los que están en la red desde el principio, cierto, que es rico volver a reunirnos esta tarde. Así que, sí, el Héctor, Marcia, Francisco, la Cintia también, la Marcela. Exactamente. Y bienvenidos los que se unen por primera vez a la red. Gracias. Bueno, eh, mientras... Ahí está. Ah, ya, perfecto. Entonces, Alicia compartió el enlace de Jamboard. Es un único enlace, por lo tanto, luego de la distribución, quedamos trabajando en el número de grupo que corresponda. Sí, voy a hacer los grupos ahora. Perfecto. Y voy a hacer dos grupos. Sí, dos grupos. ¿Les parece? Para que nos distribuimos y conversemos. Ya. La idea es que en el Jamboard, si ya pudieron ingresar, ustedes ahí coloquen, vayan viendo que no sé todos los grupos, que escriban sus nombres, los participantes de cada grupo de Universidad Son, y les vamos a mandar un mensaje cuando vayan quedando cinco minutos para que se cierren la sala. Perfecto. Ya, ahora voy a abrirlas. Bien. 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 Oye, ¿me quedo yo acá por si llega alguien? O yo, porque no sé, me ha, si quieres me quedo yo. Oigan, chicas, Tere, no me expresa, hay que apagar la grabación, no se peleen. Andrea, nosotros éramos grupo uno, ¿puedes compartir pantalla? Por supuesto, voy, dame cinco segundos, acá está. Muchas gracias. Francisco, ¿vas a hablar tú, cierto? Bueno, no sé, me gustaría que alguien más pueda hablar. No, dale. Sin problema. Aquí están consignados los nombres de quienes trabajamos en la sala uno, y dicho que el tiempo fue muy breve, alcanzamos a consignar las ideas que están acá. A nivel institucional, nosotros consignamos gestionar los recursos económicos para que funcione la carrera, toda la parte administrativa. Nos pusimos en el rol de alguien que lidere una carrera, ya sea jefe o jefa, o director o directora docente de la carrera. Esa persona tiene que, si se rompió, por ejemplo, no sé, un material didáctico, tiene que lograr reponerlo. Y no siempre los tiempos institucionales van acorde a lo que se requiere en una sala de clase. Ni hablar si se daña una pizarra digital. Porque nunca está el repuesto en el momento. También registramos gestionar los distintos programas para que, si me aumenta el zoom un poquito, puede ser, voy a, no, ahora yo amplié. Ahí no más. Gestionar los distintos programas para que tributen a la carrera. fortaleciendo, fortalecimiento, fortaleciendo. Seguramente era fortaleciendo. Sí. Eso apunta a que todos los programas de apoyo institucional, ya sea acompañamiento, etcétera, estén realmente articulados para que las carreras puedan ser usuarios efectivos de esos programas y el beneficiario principal sea el estudiante de la carrera. Pero muchas veces se pierde tiempo en lograr que eso funcione a nivel de articulación. También lograr articular las funciones de docencia, investigación, gestión y vinculación con el medio que se pide en la mayoría de las universidades del Estado. Es muy difícil lograr para quienes trabajamos en la universidad de las cuatro funciones. También lograr la articulación de las, ah, eso fue lo que leí de Nantes, de las unidades. Pero es como bien parecido, ¿no? Sí. Como que era el. Ayúdenme, por favor. ¿Cómo? Aquí apuntaba el segundo, el de gestionar los distintos programas. Sí, no, es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Y también el tiempo efectivo para lograr hacer de manera efectiva las funciones académicas. Colocábamos un ejemplo de que asumimos distintos roles y hay muchos roles que se van asumiendo en el trayecto. Al menos nosotros como institución asumimos un compromiso académico al inicio del semestre. Y todo lo que emerge después que entregamos nuestro compromiso de cuarenta y cuatro horas no queda consignado en ninguna parte. Y por tanto es tiempo que tú estás invirtiendo de tu vida personal. Te llaman a reuniones, comisiones, etcétera. Eso a nivel institucional. Luego en lo académico alcanzamos a consignar el liderar las tesis de la carrera, que no es menor el trabajo. La colega planteó que está liderando veinticinco tesis. También lo que tiene que ver con innovar en la práctica. Y luego darle a la docencia de pregrado el pedestal que corresponde. Pues muchas veces la investigación a nivel institucional está mucho más arriba en el pedestal de valoración que la docencia. Entonces los investigadores pueden suspender clases con mucha facilidad por los proyectos de investigación. Y la docencia puede llegar a ser el pariente pobre en algunos minutos. No sé, equipo, si me quieren aportar algo más en los puntos que he mencionado. No, Francisco. Sí. Respecto a la gestión de los cursos que dictamos, poder retroalimentar cada una de las tesis de manera efectiva. Estamos hablando de retroalimentar a cada estudiante. También estandarización de los tiempos para poder reconocer lo que hacemos dentro de la institución. Porque muchas veces se utiliza una fórmula, por ejemplo, para una supervisión de práctica en que se reconocen dos horas, pero nadie contempla el trayecto ni el proceso de retroalimentar práctica. También la gestión de los tiempos para práctica que está en la misma lógica. A nivel de investigación, el desafío de generar conocimiento, pues no somos reproductores. Y la presión de publicar en las mejores revistas. Trabajo que no es fácil y se requiere mucho tiempo. Equipo, ¿quieren aportar algo en los puntos que he leído? Porque ahora yo me voy a callar. No, todo perfecto, muchas gracias. Ese es fabuloso, gracias Francisco. Grupo, sala número dos entonces. ¿Podría, Andrea, ahí mismo pasar a la otra diapos? ¿En la flechita? ¿Abajo? Sí, voy, voy, voy. Ah, es que ahí. Ahí sí. Súper, gracias. ¿Quién nos cuenta? No sé si quieren que pueda, yo puedo comentar lo que estamos acordando con los colegas. Gracias Héctor. Ya. Bueno, primero a nivel institucional, como formadores creemos que el tema de los indicadores, sobre todo la prueba EN, apuntando a los temas que nos exigen desde fuera, como por ejemplo en la universidad, para nosotros la acreditación es uno de los puntos fuertes, que sí o sí dentro de algunos años nos va a tocar dar cuenta ante la CNA. Entonces, cualquiera de nosotros, como parte de una carrera de pedagogía, va a vivir ese proceso que es algo que se pide a nivel institucional. Entonces, cumplir con el plan de estudio, con el perfil de egreso, creemos que es algo que se nos exige siempre como formadores de formadores. Respecto a lo académico, creemos que es importante el tema de articularnos con otras asignaturas de la misma carrera, pensando en que si yo hago clase en una asignatura de especialidad, es importante que me vincule con los de didáctica o con los de metodología. Si yo puedo hacer ese espacio dentro de la universidad, o algunos colegas comentaban que en alguna universidad se hace, pero creemos que es importante que exista esa conversación. Entonces, yo tengo que participar o tratar de incentivar esos espacios, como formador de formadora dentro de la institución en la académica. En el tema de la gestión de los cursos, creemos que lo más difícil ahí es cuando nos toca en espacios complejos. Por ejemplo, si tengo una sala pequeña, tengo muchos estudiantes, tengo pocas horas, tengo que tratar de gestionar si voy a ocupar un material concreto, si quiero hacer una metodología de aula invertida, o si quiero tratar de implementar alguna herramienta tecnológica y no tengo los espacios. Tengo que moverme, tratar de buscar la opción de cómo hacerlo. Entonces, dependiendo del curso que dicte, si tengo una práctica, por ejemplo, y tengo 10 estudiantes a quien tengo que seguir su práctica, obviamente va a ser muy complejo. Entonces, ese tipo de realidades, a veces, incluso se le pide al profesor que trate de ver cómo lo hace, desde el punto de vista de la gestión. Y en el tema de la investigación, lo que alcancé a leer de lo que compartimos es el tema de, bueno, tenemos que tener herramientas para investigar, que, bueno, parte de la red es uno de los focos también que hemos hecho durante los trabajos de investigación que se están incentivando a realizar. Y eso está acompañado, por ejemplo, de, ojalá, postular a fondo, porque también eso apoya a que pueda descargar horas de no hacer clases, pero sí investigar. Así que, a nivel de investigación, como formador de formadores, sobre todo estar siempre a la vanguardia, pensando en que constantemente hay nuevas metodologías, se utilizan otras herramientas, hay que tener conocimiento y hay que estar constantemente leyendo y discutiendo, quizás, con colegas respecto a ese tipo de temas. No sé si algo más se me habrá ido por ahí de los colegas de la Sala 2. No estamos. Creo que eso es más o menos lo que pensamos. Súper bien. Gracias, Héctor. Yo creo que fue súper buena síntesis de lo que hablamos. Nosotros sabíamos que era una pregunta compleja de responder, porque claramente tiene altas aristas. Y pusimos esta pregunta, porque cuando conversábamos entre nosotros en este comité ejecutivo, ¿qué nos pasaba a nosotros también? Y al final, ¿cómo dialogar en torno a estas dificultades que nos van presentando constantemente el trabajo? Yo no sé si en el grupo 1, porque en el grupo 2 pusieron la EN, acreditación, esos temas como que no salieron en la Sala 1 o no fueron suficientemente relevados. La verdad es que no lo tocamos. Ya, vale. Nos hizo poco el tiempo, pero yo creo que estoy completamente de acuerdo con el grupo 2, de la Sala 2. O sea, y no tan solo eso, sino que el marco para la buena enseñanza, los estándares agregaría, que sin duda son un desafío. ¿Me puedo ir a la Sala 1 y agregarlo? Claro, porque yo no sé si les pasa a ustedes. Aquí hay libertad de hablar y como ustedes quieran. De que, claro, tenemos demasiadas tensiones cuando estamos en la formación. O sea, por un lado, claro, como decía el grupo 1, que claro, tenemos que hacer procesos, investigación, gestión, vinculación. Y como que efectivamente la investigación está por sobre la docencia. Ahora, yo voy a hablar a título personal, pero no estuve en ninguno de los grupos, pero en la universidad donde yo estoy trabajando, si bien reconocía la investigación, pero no te descarga nada de docencia. O sea, los profes tenemos que hacer igual el 33, o sea, de hecho, ahora están postulando que hagamos el 40% independientes si tenemos proyectos o no de nuestras horas en docencia. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema que hay muchas tensiones dando vueltas. Sí, ¿sabes qué? Lo que se repitió en varios posts de la sala 2 fue el trabajo y la reflexión conjunta, la discusión. Pero se reflejó en varios niveles, tanto en la gestión de la docencia, el trabajo colaborativo con el colega de la disciplina, con el otro colega de didáctica. Y en el fondo, esa conversación es parte de lo que estamos haciendo ahora igual. Claro, que generalmente no lo hacemos, ¿no? O sea, no es que no queramos hacerlo, o sea, lo que cuesta en este rato conectarse está ahora, que está al final del día y todo, pero todos tuvimos que dejar cosas de hacer para poder estar aquí. Claro. Que es muy complejo, ¿no? Sí, porque ahora que veo violencia, fueron dos horas de descarga de herramientas para investigar. Claro, porque además, no sé si les pasa a ustedes, y aquí yo tiro nomás la idea. A mí me pasa que, claro, yo quiero investigar, de hecho, estoy preparando el fondo de CIF para la próxima semana, que tengo que entregarlo el jueves, pero no, no, ¿puedes descuidar la docencia? Y no es que no pueda, no quiero descuidar la docencia, no sé si les pasa a ustedes también. O sea, lo importante que es hacer unas clases con las que yo me quede tranquila, que estoy haciendo como que están aprendiendo, sentir como que cuando dicen, me dicen, oh, profesor, no lo había visto antes, oh, qué bueno, no sé, tengo estudiantes que están haciendo una práctica, que no necesariamente tienen que hacer matemáticas, pero ellos quieren hacer matemáticas porque les he enseñado cosas que quieren ponerlas en práctica. O sea, o quiero saber si funciona o no, porque cuando lo hice en clase aquí fue interesante. Claro, y a veces es difícil compatibilizar esta idea de la investigación con lo que hacemos cotidianamente. Oye, recuerden completar el formulario de asistencia. Bueno, con respecto al tema de los nuevos criterios de la CNA, es un temazo, porque eso conversábamos al interior de la sala 2, que son distintos y que como están empezando a implementarse, entonces no hemos vivido ese proceso. Yo contaba mi experiencia de que estoy empezando el proceso de autoevaluación y vamos a autoevaluarnos con estos nuevos criterios. Pero obviamente vamos a tener la experiencia después de la visita de FARE, pero son totalmente distintos a los anteriores. Y también en el grupo hablaban de que comenzaron el proceso en otra institución. en la Universidad de Los Lagos, si no me equivoco, también con los nuevos criterios. Teresa, nosotros lo vivimos en la USACH el año pasado, y sí, es un proceso muy complejo, muy agotador también, de muchas aristas, y lo que estuvimos también, a última hora también tomándolo, fueron los estándares, mirándolos pero muy detenidamente, muy, 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 y articulando todo, cómo cada una de las asignaturas tomaba cada uno de los estándares, haciendo una matriz gigante con los estándares, y las evaluaciones, fue un proceso pero gigantesco, gigantesco de automirarse, ¿cierto?, y también de conocer los estándares, de reflexionar sobre ellos, fue muy complejo, eso fue un desafío. Andrés, y eso lo hicieron a nivel de carrera básica, media, de la foco. Media, pedagogía matemática, porque es la que le tocaba acreditarse el año pasado. Ya. Entonces, fue un proceso muy, muy largo, y de todos los profesores de la carrera, de todos, y del diálogo de todos. Claro, o sea, estamos en el tiempo ya de terminar, yo les agradezco este tiempo que nos dimos para conversar, para dialogar, y la idea de invitar a esta conversación era que efectivamente tratáramos de responder esta pregunta, que yo creo que tiene muchas respuestas, pero no soluciones necesariamente. O sea, ¿qué necesitamos como formadores? Yo creo que es un tema abierto, contextual muchas veces, pero yo creo que aquí hay temas que nos tocan a todos y a todas. Y quizás estos talleres podríamos, a partir de esto decir, deberíamos hacer, por ejemplo, un taller de la ENS, ya vamos a mirar, porque ahora hay instrumentos reactivos liberados. ¿Qué es lo que hace cada universidad como para que, a qué le atribuye cada universidad los resultados que tiene? O lo mismo, ¿cómo miramos los estándares? ¿Cómo se han ingresado estos nuevos estándares en las innovaciones de las mayas, o cómo han vivido el proceso de la reacreditación de las carreras? ¿Cómo también podemos dialogar entre lo que pasa en educación parvularia, lo que pasa en educación básica, en educación media? ¿Cómo somos un equipo también? ¿Cómo nos dialogamos con otras, con las otras partes de la pedagogía también? O sea, ¿cómo también podemos hacer esto? En particular, yo les quiero dar la gracia por el tiempo, por atender a esta invitación que nosotros como comité ejecutivo, así nos surgió espontáneamente, porque estábamos conversando, ¿qué necesitamos? Pero conversémonos con los demás formadores y formadoras, o sea, construyamos esta red y tratemos de autoformarnos de alguna forma también entre nosotros compartiendo nuestras experiencias, porque muchas veces no tenemos con quién compartirlas. No sé, les doy las palabras, y como que les gustaría que pudiésemos tocar en un próximo taller, como tema puntual, a partir de esto que estuvimos reflexionando, conversando hoy día. ¿Paola? Sí, no, yo quería dar las gracias, porque la verdad es que estas instancias, yo he participado en varios talleres y siempre se nos hace corto, y se agradece la iniciativa, y han sido súper enriquecedores en realidad, para darnos cuenta de lo que pasa en mi universidad, también le pasa al otro. Sí, a veces estamos muy escapulados en nuestra universidad, y como que, claro, son problemas comunes. ¿Francita? Sí, disculpen por no prender la cámara, pero no puedo en estos momentos. Pero lo que pensaba era quizás generar también como un taller, quizás para idear o pensar entre todo y todas, como espacios que podamos llevar o generar en nuestras universidades, porque creo que una de las cosas comunes que aparecieron, o quizás incluso compartir qué experiencias hemos realizado desde nuestras universidades, para ver si se pueden replicar en otra, o algo de ese estilo, porque creo que una de las cosas comunes que apareció era esta necesidad de generar espacios. Y puede que también sea un tema el cómo generar esos espacios, como, no sé, a quién convocar, cómo les convocamos, no sé, pienso que podría ser quizás una posible reflexión en algún momento. O sea, yo creo que esta idea de esta red es que la conformemos entre todos y todas, pero claro, o sea, démonos este espacio, yo creo que una vez al mes que por lo menos podamos conversar de un tema, efectivamente puede, puede darnos estas luces, o sea, que no nos pasa en forma individual. Francisco. Para mí es muy importante, quizás lo han mencionado, pero no lo recuerdo. Lo dije en la discusión que tuvimos en el grupo, digo, el que nosotros asumimos un compromiso académico, lo firmamos a inicio del semestre, donde tenemos que dar cuenta de qué vamos a hacer, quienes estemos, en mi caso, con 44 horas en la universidad, qué vamos a hacer en esas 44 horas semanales. Y, por ejemplo, esta reunión no está en esas 44 horas consignadas, pero a mí me encanta participar de esta reunión, a pesar de que tenga mala señal por estar en Chiloé. Y creo que es importante de que el equipo que lidera el proyecto pueda en algún minuto darnos una pequeña constancia, ni siquiera digo certificado, de que participamos en estos espacios, porque tarde o temprano nos pasa la cuenta. ¿Y qué hicieron en tal momento? Eso es importante para mí particularmente, no sé para el resto del equipo por los códigos institucionales. Y creo que me gustaría muchísimo que pudiésemos dialogar en un futuro cercano sobre aquellas actividades, por ejemplo, de vinculación con el medio que hacemos en el área de formación matemática. ¿Qué actividades estamos haciendo en vinculación con el medio de las distintas universidades? Empezar a compartir experiencia, porque así la idea de uno le puede servir a otro, etc. Y también quizá en las otras áreas, investigación, lo mismo cómo vamos realizando nuestros procesos de práctica, porque creo que avanzamos muchísimo en una hora a través de diálogo, más que si nos focalizamos en leer un documento en particular, porque eso lo podemos hacer sin necesidad de conectarnos. Pero al poder dialogar, escucho, tomo mis notas y puedo llevar ideas, por ejemplo, al núcleo de la carrera que pudiésemos replicar y que nos favorezca, o quizá las ideas que nosotros podamos tener le puedan servir a otros. Para mí sería espectacular. Una idea, quizá eso deberíamos como hacer consulta quién podría presentar entre nosotros mismos alguna buena experiencia o alguna experiencia para aprender de vinculación con el medio o de esto mismo de acreditación o de la EN, algún tema así que hagamos como de autoformación. Esto que hice también, bueno, yo también estoy fuera de mis 44 horas, no les puedo colocar en ninguna parte, bueno, me pasa en el computador después de las 6, porque se supone que yo trabajo de 8 a 6 y me lo dieron por escrito, ojalá después me lo respetaran, pero es súper loco esta cuestión, pero claro, uno lo hace porque le interesa, porque es necesario, porque siempre quiere hacer bien el trabajo, pero es una súper buena idea como que pongamos temas y que entre nosotros mismos nos podamos compartir la idea. Con respecto a práctica, y no me quiero, no quiero olvidar esto, hemos tratado de hacer un grupo que esté más activo en comunidades con el Víctor, que nos hemos reunido, ¿ya? Y de hecho, lo que está en la carpeta para compartir de práctica son mis pautas de observación y de profesor guía, y Víctor puso las de él, de su universidad, para lo mismo, para compartirnos esta idea y cómo podríamos ir mejorando, por ejemplo, esas pautas. Claro, porque yo tengo unas que son muy locales y a lo mejor puedo enriquecerme y aprovechar lo que en otras partes han hecho y viceversa. Desde práctica, por lo menos, estábamos pensando así y cómo estos demás mirarlo en paralelo con los nuevos estándares, cómo también poder ir caminando hacia allá. Entonces, también recordarles que podemos hacer esta de práctica, invitarles también, ya está compartida esa información que compartió Víctor, de su universidad y yo las que compartí de las carreras en las que estoy. Eso. Oye, gracias a todos por haber venido, por habernos reunido y tenemos muchas ideas para que esta red, cierto, siga funcionando, siga estando en funcionamiento y no tan solo cuando nos vemos a fin de año y a través de, no sé si tienen más ideas, más reflexiones, podemos abrir una comunidad, cierto, con la pregunta porque después que uno termina es como que le vienen muchas ideas, entonces, invitaciones a esas ideas también compartirlas después. Sí, así que muchas gracias por el tiempo y cualquier cosa que se les vaya ocurriendo vayan compartiéndolo si esto lo hacemos entre todos y todas y somos pares aquí, así que para que podamos seguir conversando y enriqueciéndolo. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos, a todos, que estén muy bien. Chao, gracias. Nos vemos todos. Chao. Chao, que estén bien. Chao. 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 Chao.